¡Back swing! ¡Díse así! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Un las manos a vivo! ¡Eso! ¡Back swing en vivo! Y que yo quiero tocarla Y hacerla de bocá Y que dice que se quiera hacer igual el día Y cuando llegue la noche Y que yo quiero tocarla Y hacerla de bocá Y que dice que se quiera hacer igual el día Y cuando llegue la noche Y las manos a vivo Que te quiero besar a usted Saber que no puedo controlar Y que te quiero besar a usted Saber que no puedo controlar Paso de rojo y perfil Arriba la luna, la luna, la luna Todos los que no se volvemos a mirar Y hacerla de bocá Y hacerla de bocá Paso de rojo y perfil Arriba la cronabilidad la corrida Todos los que no se volvemos a mirar Y hacerla de bocá Y hacerla de bocá Y hacerla de bocá Y hacerla de bocá Y la mano a arriba Y la mano a arriba Y hacerla de bocá 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 Que te quiero besar, usted sabe mejor que nadie pensó Que no puedo parar, que no me puedo controlar Paso de rock y respiración, ahí va la cola y nada No, porque noche yo voy a hacer que se ríe Paso de rock y respiración, ahí va la cola y en la rueda No, porque noche yo voy a hacer que se ríe Y la mano salió, con esa la mano Siéntelo ya Y la mano salió, beso Que yo quiero tocarla, que será mi mujer Quieres siempre seguir, ser y moriría, y cuando llegue la noche Que yo quiero buscarla, que yo seré mi mujer Quieres siempre seguir, ser y moriría, y cuando llegue la noche Arriba la mano, saltando Salt, 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 salt Saltando, saltando Con este río bonito En el río bonito Oigan, ¿dónde está la primera pareja?